Hola, ¿se escucha bien? Espero que se esté escuchando bien. En este caso estamos probando el micrófono utilizando un filtro de eliminación de ruido y un filtro de compresor. Y ahí vamos a dejar un poco de silencio para ver que tanto río está tomando. Bueno, toma 2. En este caso estamos probando el micrófono sin ningún tipo de filtros. Particularmente está tomando solamente lo que sale en el micrófono sin nada. Lo único que yo particularmente hice fue bajarle un poquito la entrada desde OBS para que no se sature tanto el audio. Pero, particularmente, tendrás que estar escuchando bien. Vamos a dejar unos segundos sin nada.